Foto de Carlos Tomasín y José Víctor Salazar Balza participaba en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, cuando un grupo de personas incendiaron una motocicleta, la cual, posteriormente, estalló, generándole a él quemadoras de primer y segundo grado en el 70% del cuerpo. Foto de Carlos Tomasín y junto a él se encontraba Ronaldo S. Chemit, fotógrafo venezolano que logró captar una dramática imagen de este hecho y que fue la ganadora de la edición de este año del World Press Photo, el concurso de fotoperiodismo más importante del mundo. En la que se muestra a José Víctor envuelto en llamas, es parte de una acción de 14 segundos que él alcanzó a captar con una de las cámaras que portaba mientras cubría la protesta. Foto de Carlos Tomasín y imágenes de todo el mundo Las fotografías premiadas, y que se exhiben en el Museo Franz Meyer junto a la Alamera Central, en el corazón del Centro Histórico, son obra de 42 fotógrafos de 22 nacionalidades. La exposición recorre 100 ciudades en 45 países durante todo el año, donde es vista por cerca de 4 millones de personas. México es la segunda nación en la que asiste más gente a verla y, anualmente, es la muestra más importante para el Museo Franz Meyer, donde se espera que asistan 70.000 personas durante las próximas semanas. Foto de Carlos Tomasín y la curadora y representante del concurso, Babette Warendorf, dijo que este año se recibió en el concurso el material de 65 mexicanos y que, a nivel global, las fotografías presentadas por mujeres únicamente representan 16% de los participantes. Asimismo, Guarendorf apuntó que todas las imágenes premiadas pasaron por un estricto proceso de revisión para verificar que no fueron manipuladas y así cuidar la calidad del concurso. Este año, se incluyó una categoría dedicada a imágenes con temática de medio ambiente. Paralelamente, se ofrecerán actividades como conferencias, visitas guiadas, un ciclo de cine y un curso-taller de fotografía, por carlos Tomasini, arroba a carlos Tomasini.